de la capital salinera de Colombia. Pero infortunadamente los delincuentes siguen haciendo de las suyas. También se metieron a un apartamento aquí en el sector del barrio San Rafael. Se llama Alameda San Rafael. Vamos a saludar a la habitante de este apartamento quien se vio sorprendida cuando llegó aquí, cuando le llamaron porque ni siquiera le avisaron, sino simplemente tengo entendido que fue un vecino que se comunicó con ella para decirle que los ladrones se habían ingresado. Nos va a contar la historia. Señora Diana, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Diana y pues nosotros nos encontrábamos en la ciudad de Acacias, estábamos de viaje cuando mi vecino nos llama y nos dice que se nos habían ingresado al apartamento, nos llama sobre las ocho y media de la noche. Inmediatamente nos venimos para Zipaquirá, llegamos, sobre las dos y media de la mañana logramos ingresar al apartamento en compañía de la policía, en compañía del supervisor de vigilancia. Bueno, ¿su vecino le llamó cuándo? O ¿cuándo fue el robo en el apartamento? ¿En qué momento? El robo del apartamento fue el día seis de junio, sobre las siete y cinco de la noche. ¿Siete y cinco de la noche? Sí, señor, sobre las siete y cinco de la noche. ¿No era muy tarde? No, no señor, no era tarde. Bueno, pero usted, ellos seguramente ya le habían hecho inteligencia porque sabían que ustedes no estaban aquí a esa hora de la noche. Pues la verdad es que nosotros, como es de costumbre, siempre avisábamos a la empresa de seguridad cuando íbamos saliendo de que íbamos de viaje, entonces siempre decíamos, le recomendamos el apartamento porque nos vamos de viaje. creemos que, pues, ese fue el pecado más grande que cometimos en informar que no estaba. ¿Usted está de descanso o trabajo? De trabajo. De trabajo. Yo trabajo en la ciudad de Acacias, sí, señor. Ah, usted se desplaza hasta hasta el llano. Sí, señor, yo me desplazo hasta el llano. Pero reside aquí con su esposo, con sus hijos, aquí en en Zipaquirá. Sí, señor, yo resido aquí en la ciudad de Zipaquirá. Bueno, y viven en un primer piso, aquí vemos la parte de atrás de de la vivienda, ya es la calle, lo que es un parque que ya no pertenece, digamos, a la parte interna del conjunto, esto ya es público, general. Sí, señor, la parte es externa. Bueno, ¿qué pasó? A ver, vamos a explicarle ya, dar a conocer cómo fue que tentativamente se ingresaron los delincuentes a este apartamento. Bueno, cuando nosotros logramos ingresar al apartamento, nos dimos cuenta que este vidrio había sido aquí violentado para soltar el seguro de la ventana, abrieron, soltaron esta reja por completo, pues ahorita ya está ajustada por razones de seguridad, anoche la ajustamos, y ingresan al apartamento. Según las cámaras de seguridad que nos muestra el administrador del conjunto, determinamos que ellos ingresaron sobre las siete y cinco de la noche, y vuelven a salir del apartamento sobre las siete y treinta y siete minutos de aquí. En la cámara se observa, solo que se acercan, y posteriormente se observa que sacan el televisor mediano una sola persona, el televisor grande entre dos personas, y una tercera y una cuarta persona saca una caja con una maleta. Bueno, muy bien, pero vamos a hacer un poquitico más de, para que la gente también tenga prevención, señora Diana, y es que los delincuentes al parecer rompieron aquí con un elemento, el vidrio, para quitarle el seguro y abrir la ventana, ¿cierto? Pero se encontraban con la reja aquí. Sí, señor. Entonces, abrieron la ventana, aparentemente, y forjaron, digamos, presionaron para que se safara la reja del marco de la ventana. Sí, señor, eso fue lo que hicieron, presionaron toda la reja, y para sacar los objetos, no lo sacaron por esta ventana, seguramente esta reja es muy pesada, la doblaron, pero no pudieron porque el televisor era bastante grande, el de la sala era de sesenta y cinco pulgadas, entonces, ingresan al siguiente cuarto, rompen completamente la reja, y es por ahí, por donde sacan las cosas. Sí, bueno, vamos a ir al siguiente cuarto, ¿le parece, señora Diana? Sí, señor. Ahora estamos, señora Diana, aquí es el estudio, ¿no? ¿Cierto? Por lo que veo aquí es el estudio donde ustedes realizan los trabajos y sus hijos también realizan las labores de tareas de los escolares, sí, señora. Bueno, esta es ya la otra habitación, ¿por dónde sacaron las cosas? Por donde sacaron las cosas, esta reja la soltaron completamente, la reja está suelta por completo, por acá es por donde sacan todos los elementos, pues como también se observa, mi hija tiene un emprendimiento, se llevan parte de la mercancía, encima de esta impresora estaban los tres portátiles, también se los llevan, y pues todo esto queda completamente revolcado, digamos que ahorita se ve un poquito más ordenado, pues porque ayer intentamos acomodar, pero esto estaba completamente destrozado, aquí todo pisoteado. No vuelto una nada, ¿revolcaron todo? Sí, señor. Ah, y acá encima teníamos una consola Xbox con los dos controles, los habíamos dejado aquí porque hacía un tiempo habíamos sido también de una inundación, entonces todo lo dejábamos recogido, y la consola pues también se la llevaron. Sí, se llevaron todo y revolcaron, como ustedes pueden apreciar nuestros señores de Estrategia Medios, entonces, a ver, haciendo un resumen, señora Diana, ustedes estaban en labores de trabajo en los llanos, ustedes recién aquí en el municipio de Zipaquirá, en un piso, en este, en esta urbanización, en la parte hacia afuera, pues ustedes quedan en el apartamento que da hacia la calle, desde allí pues presionaron para abrir las ventanas, se metieron por allí, y entraron por a esta ventana que pues es más grande y seguramente para ellos, la habían estudiado para no dejarse ver de la comunidad ni de, aparentemente de los, de los celadores de este, de este conjunto, entonces rompieron por acá y por aquí sacaron las cosas, ¿cierto? Sí, pero ustedes llegaron porque les aviso un vecino, ya nos contaba hace un momento, hagamos un recuento, o sea, el vecino le llama a ustedes y le dice, mire, parece que se entraron los ladrones, o se entraron los ladrones al apartamento de ustedes. Sí, señor. Ustedes inmediatamente se vienen para Zipaquirá. Inmediatamente viaja para Zipaquirá. Sí, pero me dice que no ingresaron hasta que la policía no llegó. Sí, señor, exactamente, ingresé ya con acompañamiento de la policía y todo esto, pues para seguir un debido proceso, pues porque yo tampoco me encontraba acá y necesitaba que ellos ingresaran a mirar el estado de mi apartamento. Sí, bueno, la policía, cuando se llegaron, la policía ya estaba aquí, o no, o ustedes la llamaron. Eh, no, yo llegué, yo ya le había avisado al administrador que iba en Cajicá, el administrador llamó a la policía, llamó al supervisor de vigilancia, cuando yo llegué aquí ya estaba la policía. Ya está la policía, y fue cuando ingresaron, ellos tomaron algunas muestras dentiloscópicas o similares. No, no, señor, solo tuvimos acompañamiento de ellos para ingresar al apartamento, absolutamente nada más. No tomaron nada, nada. No, señor. Ni fotografías. No, nada. Nada, o sea, únicamente, era el acompañamiento para que ingresaran. Sí, señor, únicamente. ¿Y qué hicieron los policías? Únicamente los acompañaron para que ingresaran y se fueron. Sí, señor, exactamente. Nos dieron los apellidos, que cualquier cosa los buscáramos, pero pues nada más. Yo ya me acerqué también a la estación de policía, me dijeron que allá no era competencia, me acerqué al CTI tampoco, por último fui al edificio de colpensiones donde queda la fiscalía, y me dijeron que por pandemia no me atienden presencial, me dieron unos correos electrónicos y el denuncio pertinente ya se entabló. Ya se entabló la denuncia pertinente, a ver si se dan con los delincuentes, pero me dice que hay videos, ¿esos videos los tiene usted o los tiene la policía? Bueno, los policías nos suministraron, acá hay dos cámaras de seguridad de paneo, esas cámaras nos brindaron alguna información, pero esos videos los tiene la policía, no nos los entregaron, solo nos los mostraron, al igual que los videos que observamos en el celular del administrador, los tiene como... No les han permitido. Los tienen custodia la administración, no, 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 no nos han permitido. No les han permitido. La razón es porque no han permitido. Eh, la que nos dieron esa noche es que la fiscalía es la competente y la única encargada de poder de poder pedir esos videos porque están en custodia bajo la administración. Se pudo establecer en los videos, señora Diana, cuántas personas o cuántos delincuentes, más bien, eran los que estaban haciendo esta fechoría y en qué se llevaron los elementos que ustedes tenían en su hogar. Sí, señor, se logra establecer más que todo en las cámaras de la policía, que son cinco hombres, una mujer, ingresan cuatro hombres al apartamento, una mujer y un hombre se quedan acá llamando como pendientes de toda la situación, parquean un carro acá enfrente, es un carro negro y otro carro más abajo. En el carro negro acá enfrente es donde echan todas las cosas que se llevaron, en el otro carro se suben como tres delincuentes y los otros se van a pie bajando el caño. Ah, se fueron a pie. Sí, señor, se fueron a pie. Digamos que lo tenían ya planeado para escapar. Sí, señor. Sí. Pues ahí está la situación, bueno, infortunadamente, pues, vamos a ver si podemos entablar el diálogo con el señor administrador. Sí, señor. Porque creo que la empresa no les ha permitido también a los cerradores dar alguna referencia sobre esta situación. Sí, señor. Bueno, ahí está la situación, señora Diana. Sí, porque al momento la empresa de seguridad no se ha comunicado con nosotros, no sabemos qué va a pasar, el señor representante legal no ha hecho presencia en el lugar, solo vino el supervisor por solicitud mía, porque fue lo que se solicitó para entrar al apartamento, pero hasta el momento la empresa de seguridad de este conjunto cerrado no se ha producido. ¿Qué dijo el supervisor de la empresa de vigilancia? El señor fue muy amable, el señor tomó nota de absolutamente todo, dijo que el representante legal se iba a poner en contacto con nosotros hasta el momento, pues, eso no ha pasado, entonces, pues, estamos aquí a la espera de qué va a pasar, pues, teniendo en cuenta que yo vivo en un conjunto cerrado en donde se paga una seguridad y se paga una administración. Sí, más o menos, en cuanto ustedes ponderan lo lo perdido. Según el denuncio, asciende a cuarenta millones de pesos. Cuarenta millones aproximadamente. Sí, señor, aproximadamente. Pues ahí está la situación que se presenta de inseguridad aquí en el municipio de Zipaquera, en un conjunto cerrado, donde, infortunadamente, los delincuentes de la parte de atrás logran meterse después de haber presionado para zafar las las rejas y llevarse los elementos. Bueno, y ahí está la situación, pues, seguramente le hayan hecho inteligencia, insisto, porque a las siete y algo de la noche estuvieron y se fueron casi que a las ocho de la noche, o sea, tuvieron el tiempo calculado para sacar rápidamente los elementos y huir con todo lo que ya nos ha comentado aquí la señora Diana. Señora Diana, pues, lamentar esta situación y ojalá se esclarezca este tema y no sé si existirá alguien que le pueda responder, si el conjunto, la empresa de vigilancia, o no sé, pero bueno, de todas maneras, ahí están las denuncias que usted también ha interpuesto. Muchas gracias a ustedes también por darnos estos canales a nosotros, los ciudadanos, que muchas veces nos sentimos de verdad que desprotegidos por todo y de pronto esto, de cierta manera, nos ayude para que nos pongan de pronto un poquito más de cuidado y nos ayuden a esclarecer todo lo sucedido. Muy bien, ahí está la situación de inseguridad en Zipaquera. Somos Estrategia, los sucesos de la verdad.